Con unas ansias locas Tu mamá, aquí solo importa Nuestro amor, hoy te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Importa el que dirá También la sociedad, aquí solo importa Nuestro amor, hoy te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Oh, 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 oh Amor prohibido, murmura por las calles Este sentimiento que llevo dentro, yo no lo puedo creer Amor prohibido, murmura por las calles Murmuran, dicen cosas, pero te quiero nene, te quiero nene ¡Cadie Pichardo! ¡Sangre nueva! Este amor entre tú y yo, prohibido Te tengo en mi alma y en mi corazón, amor prohibido te ofrezco yo Lo que soy yo Tú, eres prohibido